En audios, MinSalud tenía claras las fallas en la salud de maestros. Esta mañana, Blu Radio y la FM revelaron una serie de audios filtrados de una reunión del pasado 7 de mayo en uno de los comités, a la que asistió el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, Mauricio Marín, presidente de FIU Previsora y otros altos cargos. Ayer, en medio de un debate de control político en el Senado, el ministro le echó la culpa a Marín por las fallas en la FIU Previsora. Sin embargo, en tales audios, Jaramillo ha instrucciones de cómo proceder en la toma de decisiones y reconoce que había problemas con la entrega de medicamentos, así como con la implementación del nuevo sistema de salud. ¿Qué pasa con la salud de los maestros? El pasado 1 de mayo se puso en marcha el nuevo modelo de salud para docentes, que pone a la FIU Previsora como aseguradora pública a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC. Sin embargo, el cambio ha estado plagado de fallas y ha generado malestar entre los maestros, quienes han denunciado la falta de continuidad en tratamientos, el atraso y barra diagonal o no entrega de medicamentos y las fallas en su atención y de sus familias. Incluso, protestaron al frente de FIU Previsora en Bogotá, exigiendo mejoras en el sistema de salud, los audios filtrados. En uno de ellos, el ministro discute con Marín sobre la dispensión de medicamentos. Marín asegura que el presidente Petro ordenó que no se podían dispensar con las IPS, hospitales y centros de atención, al menos en los próximos seis meses. Pero el ministro le dice que no importa y que luego se solucione. Después hacemos lo que dice el presidente, después no les pagamos a los de los medicamentos, después vemos qué hacemos, dice Jaramillo. Tenemos problemas con medicamentos, solucionemos, fácil. Dispensen con todos los dispensadores, continúa. Además, también se va contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, según Jaramillo, debe responder por todo el lío de la salud. Que venga el ministro de Hacienda y ponga el culo, dijo. El presidente Petro nos ha metido en esto y yo recibo órdenes, afirmó. Y por último aseguró, ni le voy a echar la culpa ni usted me la va a echar, le dijo Jaramillo a Marín, en caso de que el sistema de salud no llegara a prosperar.